Música Bueno, Campus Party es un sitio de encuentro, de encuentro físico, de personas que normalmente están metidos en el mundo tecnológico, pero que son grandes usuarios de internet, en mundos no necesariamente de desarrollo de programación, pero en videojuegos, en arte, en robótica, en drones, en cualquier cosa. Y uno aquí se da cuenta de qué es lo que está pasando con la tecnología. En Ariandina porque nosotros tenemos que ser líderes en Ariandina de este nuevo mundo, de este nuevo mundo digital. Y tenemos que combinar lo que sabemos mucho de nuestras diferentes áreas con la tecnología para hacer de Colombia un país mejor. Música Bueno, pues un saludo a todos los Ariandinos que están en Campuceros, acampando, que espero que hayan traído buenas cobijas porque está haciendo mucho frío. Música